Tenemos una sorpresa para los hinchas de Colón y bueno, está más que dicha con nosotros está Brian Guilla aquí en los estudios de RecVorterix 107.3. Brian, la bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Igual ya estuvimos hablando, así que buenas tardes iba a decir, pero ya estuvimos hablando. Sí, totalmente. Bueno, tu actualidad es muy buena, ¿no? Afortunadamente estás teniendo la titularidad en base a otras situaciones que han ocurrido en el plantel, pero bueno, te encuentras en un buen momento y listo, ¿no? Preparado, que era lo importante para estar ahí al pie del cañón de Ivaldo, en fin. Sí, sí, la verdad que sí que por ahí se abrió un espacio con las lecciones por ahí de mis compañeros, pero bueno, yo siempre digo que entreno y me preparo para cuando me toque. Me había tocado arranque y no estaba bien y bueno, me tocó salir y bueno, mi idea era ponerme bien para cuando me toque estar listo para rendir. Bien, ¿cómo fue tu llegada a Santa Fe? ¿Cómo llegó el llamado al entrenador? También porque Colón es un equipo absolutamente nuevo, no renovado, tras lo que le sucedió y lo decía también cuando estuvo Facu Castello en el estudio, le hizo muy bien a Colón esa renovación total, porque vinieron jugadores que tienen otro chip. No voy a entrar en detalles con respecto al anterior plantel, pero hay otra intención de hacer las cosas, otro hambre de gloria, por así decirlo. ¿Cómo fue esa llegada? Bueno, yo llegué igual el año pasado. Ah, perdón, sí, el año pasado. ¿Dónde estás? No, no, perdón, perdón, sí, sí, sí. Nada, pero sí, llegué el año pasado, pero nada, o sea, a mí también me han hecho esta pregunta y por ahí el momento de que vivimos el año pasado que justo nos toca descender, por ahí son momentos, ¿entendés? Por ahí una categoría con la otra cambia mucho, por más que digan que no, cambia un montonazo, jugar en primera que jugar en Nacional B es completamente diferente, pero es el momento, por ahí sí estábamos listos, estábamos preparados, teníamos un buen plantel el año pasado, pero por ahí es como te digo, el momento, las cosas no salían, uno intentaba y capaz que éramos un equipo bárbaro de local y de visitante por ahí era lo que nos costaba hacer lo que hicimos con Morón, con este equipo, que también nos costaba de visitante, así que son momentos, por ahí hoy estamos en un momento muy bueno que yo creo que ninguno de nosotros, hinchas, esperaba estar puntero con un equipo, como decís vos, todo renovado, porque somos todos nuevos, más allá de que Tapaolo, Javi y algunos que nos quedamos, es completamente nuevo, es una idea diferente también de juego, así que nada, estamos contentos, estamos contentos, estamos ilusionados, estamos metidos y bueno, hay que seguir, hay que seguir porque es largo, es largo. Mirá que esto, voy a admitir mi error, ¿no? De que sí, que había llegado el año pasado, pero creo, esto es una apreciación personal, Ryan, podés estar en desacuerdo o no, pero la confianza del entrenador o quizá tu momento ahora en el club es otro, con más protagonismo, con muchas más particularidades y creo que también lo que te destaca a vos en ese sentido es que, bueno, has decidido, pese a un momento deportivo negativo del club, quedarte y tener tu oportunidad también, ¿por qué no? En un equipo que ahora están las buenas, por así decir, pero tiene un desafío muy largo por delante, recién empieza. Sí, sí, la verdad que sí, que por ahí eso es muy importante, tener protagonismo o que el entrenador te dé confianza para poder jugar y te dé minutos a un jugador, tener muchos minutos es lo que le lleva a la confianza porque cometer errores y tener la posibilidad de vuelta de revertirlo todos los fines de semana o la mayor cantidad de minutos posible es lo que le lleva a estar mejor y estar más fino y demás, pero sí, o sea, yo me moría por venir a Colón porque era la verdad, yo pude venir en enero del año pasado y tuve una lesión, por eso no pude llegar y me fui a Atlético Tucumán, pero yo me moría por venir a Colón, se lo dije a Borra, se lo dije a muchos, pero bueno, hoy estoy acá, estoy feliz, estoy feliz con el plantel que tenemos, estoy feliz con la gente que nunca nos dejó, siempre nos apoyó y estoy feliz en el momento que estamos pasando, así que nada, como te dije recién, hay que seguir, es muy largo, pero el equipo está muy ilusionado. ¿Borra quién es del club? No, es Brian, Brian Borra de Soulplay. Ah, un colega, claro, un colega usted. Te quería consultar, Brian, porque hablabas de los que se quedaron, que no fueron muchos, vos decías que te morías, digamos, por estar en Colón, pero, o sea, sin dudarte quedaste acá, tuviste otras propuestas en el medio para dejar Colón justamente después del descenso. Sí, tuve, pero Colón tenía prioridad en todo porque tenía la opción de renovarme el préstamo, o sea, tenía la opción de, sí, de renovarme el préstamo. Pero nada, mi idea era quedarme porque yo quería jugar, quería poder jugar titular en la cancha de Colón, poder, bueno, hacer un gol con la camiseta de Colón, así que nada, mi prioridad siempre fue Colón, sí tuve varios llamados, pero no, preferí quedarme acá porque no iba a estar mejor en otro lado que acá. Clasificame al hincha de Colón, Brian, porque es muy pasional. No, yo creo que la hinchada es una locura, nos empuja, no nos abandonó, porque yo he estado en clubes que hemos estado mal y la gente no iba tanto a la cancha, es la realidad, pero cuando nosotros el año pasado nos tocó el momento ese del descenso y demás, de lo mal que estábamos, la gente era increíble, era increíble llegar a la cancha y ver a señoras de mujeres de, no sé. No como yo, porque a mí me saludó, me dijo señora. No te querías invitar, no te querías invitar. Yo quiero saber, vos pensás, no me digas que pensás que tengo como 50 años, porque dime. No, no, pero bueno. No quiero saber cuántos años pensás que tengo. Empezó a vivir de río, pero era así. Yo digo, ¿qué me mira acá? Che, vamos a contar a la audiencia. Llego al estudio, le dijo, hola señora Nati, y Nati está, oh, fine. No, pero quiero saber cuántos años pensás que tenga, por favor. Ay, no. No lo comprometas. Ah, bueno, no, tengo más de 30. Pero yo lo digo, es por respeto. 30 me dijo igual, una piba 30. Tengo 37, le das solo un número. Con respeto, no se entiende. Sí, bueno, llegaba a la cancha y veía a la gente muy mayor llorando y nos pedía por favor. Nada, eso también fue una de las cosas que también me hizo querer quedarme la gente. La gente es una locura y el cariño que me brindan, yo, de no haberle dado nada todavía, es muy, muy, muy lindo y muy especial. La gente creo que entiende el gesto, Brian, de, creo que la gente entiende más que muchos, incluso que nosotros, nosotros solamente contamos cosas. Pero la gente entiende que quienes tomaron la decisión de quedarse, Golds, Predi, perdón, Predi, no, Bernardi. Toledo. Toledo. Los que tomaron la decisión porque un golpe deportivo muy importante para la carrera de ustedes también es, entiendo, difícil quedarse en una situación adversa. Y la gente entiende y creo que lo valora muchísimo el hecho de que ustedes le den una oportunidad más al club e intenten sacarlo de la situación en la que está. Por eso también, pese a que quizá todavía no hiciste 45 goles en el club, que es una cuestión resultadista lo que menciono, la gente como que valora ese gesto, ¿no? No me quiero, por eso yo digo, no me quiero meter con el plantel anterior porque sería también una falta de respeto, pero creo que en muchos casos el hincha como que esperaba ese guiño del jugador y los tuvo de parte de ustedes. Por eso también es el cariño de la gente. Sí, por ahí yo lo que noto de la gente con los jugadores ahora que hay una cercanía como mayor a la que había el año pasado. Por el momento, lo vuelvo a repetir, por la situación que estamos pasando hoy en día, que venimos ganando, que estamos punteros, que es todo lindo hoy en día, es todo lindo más allá de que por ahí hay resultados que no se dan. Hoy Colón, de venir tan golpeado del año pasado a tener este presente, no lo imaginaba nadie. Pero sí, yo sé que la gente valora que por ahí nos hayamos quedado, pero yo quiero hacer 45 goles. O sea, yo me quedé para hacer volver a Colón a primera. Faltan 44. Faltan 44. Vamos, bien. Has tenido la titularidad rápidamente, más allá de que viene en pos de una lesión de un jugador y también de Javier Toledo, que se están recuperando de alguna manera futbolísticamente. Pero bueno, era la intención de que si uno no podía estar por X razón, el que lo releve esté al 100%. Y eso pasó porque ingresaste a la cancha y no se ha notado esa falta de efectividad en el equipo. Sí, voy perdón que te interrumpa, le agrego esto, que además él ingresó después de que se probaron a otros jugadores, como fue el caso de Sandoval, bueno, el Egil Samón, que no gustó quizás antes de ser titular. Y vos dijiste que a mí me encantó, yo juego en cualquier lugar. O sea, como que no desaprovechaste la oportunidad, digamos. Y ahora, bueno, por eso seguí con esta continuidad en el once sabalero. Sí, por ahí como que caí ahí. Claro, vos jugás ahí. Fue un recurso que usó Iván contra Chicago, que por ahí salió bien, más allá de que yo lo he hecho. Pero sí, yo si conozco la posición, bueno, yo antes de jugar de nueve estaba entrenando interno, donde jugaba Ale y Talpone, y nada que ver, ¿entendés? Y, pero bueno. Polifuncional. Claro, es bueno tener varias posiciones, porque le da otras variantes al entrenador. Hoy Colón tiene distintos jugadores, ¿no? Vos lo mencionabas, el caso de Talpone, el caso de Sebastián Preiger, Paolo Goltz. ¿Crees que hay una unión dentro del plantel interna? Sí. Se llevan bien los muchachos. Tenemos un plantel bárbaro. En todo sentido, en todo sentido. Somos re compañeros. Estamos todo el día jodiendo. La pasamos bien. La pasamos bien. Entrenando la pasamos muy bien. Más allá de que lo tomamos con mucha responsabilidad, pero la alegría que hay en el plantel ese es increíble. Quiero consultarte sobre una cuestión muy puntual. No es que busque la mala, pero me pareció muy positivo cómo el equipo se levantó después de la derrota en Mendoza. Y quiero preguntarte en ese momento cómo reaccionó el plantel, porque en ese partido Colón como que no se encontró mucho en la cancha. Fue un partido extraño. Lo transmitimos aquí y veíamos eso. Pero te tocó ingresar en un momento en ese partido. Después, el postpartido ese día, ¿cómo fue la relación del plantel o cómo tomó ese partido? Porque después con un nuevo a Chicago, hubo un tiempo en el que Colón también había tenido unas pequeñas falencias, pero en el segundo tiempo explotó. Reaccionó en una categoría que te pide eso, reaccionar ante cualquier golpe. ¿Cómo fue ese día en Mendoza? No, en Mendoza sí fue raro, porque no entramos bien. Pero como que en el segundo tiempo mejoramos un poco, lo fuimos a buscar un poco más. También nunca nos habían convertido antes, o sea, de ir perdiendo y dar vuelta un resultado. Pero nada, obviamente, con mucha bronca, porque no nos gusta perder para nada. La otra vez empatamos y nos fuimos re calientes, re tristes porque queremos ganar. Pero nada, nos habló el técnico, como que nos bajó un poco los cambios, porque estábamos enojados, porque habíamos perdido. Y después, sí, era eso lo que vos decís, de venir del local, de una derrota, y nosotros también esperábamos lo que hicimos. Una rebeldía al partido de Mendoza. Pero no, bueno, gracias a Dios, sí, como decís vos, a lo primero costó un poco, pero después ya manejamos también la gente, que por ahí se impacienta un poco, pero manejamos bien eso, manejamos bien el partido, y bueno, y pudimos ganar, darlo vuelta también, obviamente. Sí, bueno, lo mismo había pasado también en el partido con Mitre en Santiago del Estero, me acuerdo. Un partido que lo tenían prácticamente dominado y después por pelotas de desborde y de centro les pudieron empatar el partido y el penal final que no lo pudieron convertir también. Tuvieron esa mala suerte. Sí, yo a Mitre no fui, porque estaba lesionado. Pero sí lo vi, y es como ir ganando y es eso, eso es Nacional B, que te llenan de grandote el área, te debordan, te tiran centro, y eso no va a pasar a nosotros, porque nosotros vamos a buscar y donde convertimos, obviamente nos vamos a replegar un poco, porque no vamos a dejar espacio, obviamente no somos... Pero sí, sí, con Mitre fue eso, muchos debordes, muchos centros al área y en un momento sí, nos van a clavar, obviamente. Hablabas de la gente que ahora está distinta, que es otro acercamiento que se tiene, vos que estás del año pasado, ¿notás también ese cambio dirigencial? Porque Colón también cambió la dirigencia y bueno, es el eslogan que tiene hoy en día en redes sociales, el Somos Familia, como también darle más participación al socio, como que eso se nota también adentro como jugador, vos que venís justamente del año pasado. A mí soy un jugador que no me influye mucho la dirigencia, o sí la gente, la gente sí me gusta que esté cerca, que nos brinde cariño, obviamente hay que devolvérselo, porque si no, no te van a brindar cariño. Pero sí, se nota igual, lo que me preguntaste vos, que por ahí se nota, yo lo noto mucho en el predio, que están ahí con nosotros, que están invirtiendo en los chicos, en la pensión y todo, esas cosas se ven, uno lo ve, más allá de que uno va, entrena y se va, eso lo veo, yo lo veo, yo llego y veo que están laburando, que están cuidando las canchas, ¿entendés? Y eso también, o sea, a los chicos más que nada, yo veo, me gusta mucho estar con los chicos de la pensión, yo voy, me juego un pool con los chicos de la pensión, a veces y nada, los veo que están contentos, que están como un poco más rodeados y... Qué bueno eso, que decís que llegás y te dicen, che, Brian, venía a jugarte un pool. Sí, yo llego y parezco un chico de la pensión, cuando voy a comer, porque almorzamos ahí en la pensión nosotros. ¿Juegan por algo, alguna apuesta? Y no, no jugamos por algo, porque vamos para divertirnos, o sea, yo juego para divertirnos, me pongo ahí con los chicos y a veces llevo a las dos de la tarde a mi casa. Ah, mirá qué bueno. Y me pongo a jugar con los chicos del pool. La pertenencia, eso. Así que nada, me pongo porque ellos nos ven, llegamos y nos miran, y yo estuve en ese lado, porque yo estuve muchos años en la pensión, y por ahí no tuve la posibilidad de que vengan los jugadores siempre a almorzar donde estábamos nosotros, y por ahí a ellos capaz que les hace bien, no sé, yo soy así igual, yo soy así, juego con todo el mundo, estoy bien con todo el mundo, y bueno, y acercarme a ellos a mí también me hace bien, entonces yo... Hoy no se quedó por nuestra culpa, le decimos a los chicos de la pensión. ¿Dale uno al día para jugar al pool? Tengo cositas, tengo cositas. ¡Wow! Pero no me voy a poner un puntaje, no me voy a poner un puntaje. ¿Truco? Ah, el truco también jugué. ¿También? Bien mentiroso. Y el picante del plantel en el truco. Y el... No sé si hay un picante, pero Casté juega bien. Pero mienten, ¿no es ligar las cartas nada más? Casté... Claro. Le voy a contar algo que me arruinó Casté. Jugamos en pretemporada. Sí. Yo jugaba con el flaco Conti. Uf. Bueno, flaco Conti yo y... Ah, no voy a recordar el nombre ahora. Bueno, jugaba Antonín y... Cambiamos varios porque no le ganábamos nunca. Y jugaba López, Jordan y Casté. ¿Lo que liga Jordan? Ah, libre. Anda mal, anda mal entonces Jordan en el amor. ¿Viste que dice buena suerte en el juego, mala suerte en el amor? No, no sabés lo que liga Jordan. No le podíamos ganar. Ah, y el Kili Vega juega conmigo. ¡Oh! Pero igual les solés saber jugar ligar. Tenés que mentir también. Obviamente. Sí. Pero ellos ligaban mucho. Entonces nosotros al no ligar mentíamos y nos agarraban con... Claro. Con el ancho espal, el ancho basto. El fin de paso lo vivimos. Eso lo vivimos. La carne propia lo vivimos. También. Contaban videos con 21, con 1. Bueno, yo también lo que pasa es... Pero... Pero vos ya sabés, vos hablés cuando el otro tiene también. Sí, pero ahí todas las manos no podés ligar. Esto ligaban todas las manos. Sí, ahí al convivir en pretemporada me imagino que la gastaba... No sabés. Yo todavía le debo plata a Castel. Ah, bueno, sí por plata. Ahí fue a por... El truco sí, ese sí. Ahí que le debo plata. Ah, ¿le debés plata? Me gusta el pasar el... Conti se fue debiéndole plata a Jordan. ¡Esto no! ¡Oh! Pero por favor, cuentas que ahora... Cuentas que ahora consuelo a la amistad, por favor. La otra vez lo crucé en el aeropuerto, en Aeroparque a Conti. Y te dijo... Ah, no, pero bueno. A Córdoba. Claro, y le dije... Le digo, vos quedaste debiendo plata, le digo. Pero vos también, pero vos Castel te dice... Che, ¿cuándo me va a pagar? No, porque no le doy mucha bola, yo a Castel. ¿Se acuerdan? Che, él lo dice a Conti, pero él lo de él, no. Con la otra punta. Claro. Y hablando de la... No sé, no. Así del plantel, vos decías que es un plantel muy divertido. Vos tenés como la pinta de ser como los que llevan como la batuta un poco y demás. ¿Es así o no? Y yo soy un poco bastante molesto. Jodón y... ¿Qué bromas haces, bromas? ¿Hay algún calentón en el plantel? No, no hay... O sea, todavía no... Nadie ha reaccionado. Pero uno debe haber. Yo dice... Pero igual es peor, porque si se enoja es peor. Yo lo vuelvo loco peor. Obvio. El perro, no. No, el perro es un cago de risa. ¿El perro? ¿Viste la persona que te habla y te hace reír? ¿Ya cómo habla? Ya. Así. Te juro, por Dios, no debe saber lo que es el perro. El otro día le digo en zona mixta, perro, le voy a contar una anécdota. Le digo, perro, después te puedo hablar para un mano a mano. Y me dice, ¿qué? ¿Para pelear? Así. Sí, sí, sí. Así. Así que dio esa reacción. Brian, este, ya... Para mí iba a contarlo del tema de las bromas que hacés vos, que decís que sos de molestar y demás. Ah, bueno, yo todo el tiempo molestando, jodiendo, sobrenombre a todos. Capaz que yo sí... Contá algún sobrenombre. Bueno... Uno, uno, uno. Uno, dale. Uno. ¿Quién quiere que mate? No, me van a matar. ¿Nachito Lago? Nachito es ahí. ¿No le pusiste un sobrenombre? No, todavía no. Y a Preija ya tiene. Bueno, a Nacho ya le pusieron, le dicen bicho. Claro. Viste que es fanático de Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Hizo el petejo con Delgadillo. Sí, nada, nada. Sí, con Santal juntos yo. Pero... Para agradecerte, Brian, de haber venido, compartir con nosotros, que como te lo dijo seguramente Gian, somos una tira nueva aquí en la ciudad. Y preguntarte ya un tonito un poco más serio. ¿Para qué está este Colón? ¿O para qué está Brian Guille en este Colón? Yo... Para ser 45 goles, dijiste. Yo me lo acuerdo de eso. Un montonazo. Y ahora ya está grabado. Hay que aspirar alto, ¿no? Pero... Nada. Yo le quiero dar una alegría a la gente. A mí, obviamente, que vengo un año re duro. Nada. Yo siempre voy a dejar la vida. Siempre, siempre voy a dejar la vida. Voy a dejar todo en la cancha. Lo dijo el perro la otra vez, creo que en una nota. Que por ahí no somos un equipo de estrellas. Pero sí que vamos a dejar todo por Colón. Lo vamos a dejar todo, todo, todo hasta el último momento. Obviamente que nuestra ilusión es pelear y ascender. Porque es la realidad. Para eso nos preparamos y para eso estamos. Y más en esta institución que... Que es lo que... Lo que te requiere. Lo que te exige. Así que... Nada. Yo creo que eso. El corazón, la humildad y... Y vamos para adelante. Que vamos a andar bien. Lago dijo, hay que salir campeón. Dijo. Y vamos a salir campeón. Muy bien. Ahí está. Ahora cuando hagamos redes, te vamos a dar un pequeño anotador para una promesa. Para hacer... Ya hice una promesa yo. Que si salíamos campeón, me iba a tatuar a Diego de Colón. Así que... Te podemos tatuar acá en vivo. Te lo regalamos al tatuaje. Ahí está. Mirá lo tatuado en vivo. Ya está. Proveza el tatuado en vivo. Sí lo traemos acá. Sí, bien. Se nota... Se nota... Antes de cerrar, yo lo digo. Se nota mucho. Tanto con Facu como con vos. Y seguramente si tenemos la oportunidad de hablar con otros jugadores. Yo noto un cambio con respecto a los años anteriores en Colombia. Con respecto a los jugadores. Con respecto a la cercanía con la gente. Con el periodismo también. Con el periodismo. Pero bueno, un peldaño más bajo. Pero hay una cercanía con la gente. Hay una cercanía del club también con la gente. Hay muchas cosas que están cambiando en ese sentido. Después lo deportivo llega. En algún momento llega. No importa. Obviamente que el año exige Colón Hacienda. Y que es una presión bastante importante. Pero creo que lo primero ya está hecho. Que haya un Colón que haga mención a lo que significa también para sus hinchas. Ahora lo otro pronto vendrá. Hay que enloquecerse. Pero bueno, es lo que veo yo. Hay jugadores que están muy comprometidos con el club. Y bueno, vos obviamente sos uno de esos casos. Muchas gracias. Es como la totalidad de este plantel. Así que te agradecemos que hayas venido, Brian. Te agradecemos muchísimo. Y valoramos mucho el gesto. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Y perdón que les cancelé. No, por favor. No, pero tal vez no mandame tantos mensajes, ¿sabés? No, 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 no. Vos sabés que yo le dije a él, sé denso y triunfarás igual. Sí, sí, sí. Es que es algo que nos sufrimos nosotros también, ¿sabés? En carne propia. No es que solamente fue con vos. No, pero ustedes... Descansé la otra vez porque no podía venir. Pero bueno, gracias por la invitación. Gracias por la insistencia. Gracias a vos, Brian. Y bueno, hay que seguir así. Como vos decís, que se nota el cambio. Creo que estamos todos como en armonía por lo mismo. Y estamos como muy unidos todos. Muy cercanos todos. Y bueno, ojalá que sigamos así. Y ese es el punto que también los confluye con la gente a ustedes. Esa cercanía que tienen entre ustedes en lo que hay en la cancha. Yo creo que también es el hincha lo que lo ve. Y cuando no se puede, ve que Colón dio todo en la cancha. Por más frustraciones que haya de los dos lados, tanto de la hinchada como de ustedes, comparten también los sentimientos después de los partidos. ¿Vos habías sido el que... No me acuerdo si eras vos o otro de los chicos. ¿El que le había regalado a una nena al día del cumpleaños una camiseta? ¿O que le había pedido? ¿O no? ¿No eras vos? Yo el fin de pasado le regaló a un nene que me trajo torta frita. Bueno, como de 300 kilómetros de acá. Bueno, viste esas cosas. Pero sí, creo que el perro le regaló a una nena que cumplía años. Alguien que claro, que había como un cartel, me acuerdo. Bueno, acá si querés podés dejar algo para sortear también. No, 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 no. Así borramos los de los de señalos. Me olvido de los de señalos que cancelaste y te traemos torta frita. Y el tatuador. Eso te lo vamos a... Eso ya está. De todas maneras, hay que destacar eso. Se pide y estopa a la gente. Lo que se trae acá, se sortea y es para la gente. Y vuelvo a reiterar, ya antes para ir a la pausa, de que realmente veo, me llama mucho la atención. Por acciones como la del perro. A mí me ha llegado lo que habéis hecho vos el fin de semana pasado. Porque me mandan los hinchas. Me dicen, che, mirá que pasó esto, destacalo. Los hinchas están muy sorprendidos también por lo que hacen ustedes. Con pequeños gestos, ¿no? Voy a entregar un short, una remera a las personas que hacen carteles, los chicos. Me llama mucho la atención también. Y eso es muy destacable. Muy destacable. Y todo lo que yo pienso y todo lo que da, se devuelve. Así que muy prontamente, más temprano que tarde, Colón va a volver al lugar que se merece. Que es la primera división. Así que bueno, ahora sí te volvemos a despedir. Gracias Brian por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la pasé muy bien. Quiero aclarar, manda saludos. Manda saludos a Brian y al grupo porque no pudo estar. El señor Hernán López, amigo de usted. Contricante de truco. Contricante de truco. Vos ahora tenés que decirle a todos que vengan. ¿Vos sabés que podemos hacer un día un juego de jugar al truco? Yo no pierdo nunca. ¡Oh! Nunca. No, no, porque yo aparte ligo y sé jugar. A esa cámara. Yo amo, amo jugar al truco. Pará, a esa cámara. ¿Qué es eso? ¿Quién tiene que venir a jugar al truco a la libre directo? Jordan. Jordan. Y así vos no le debes más plata. Ganamos por ustedes. Jordan, Jordan tiene que venir. Bueno, Jordan. Hernán López liga un poco menos, pero juega muy bien. Mentiroso, Hernán. Piensa mucho. Es que hay que jugar hoy, claro. No es solamente el liga. Hay que estar en la carta del otro. Vos con ustedes tampoco juegan nunca. Juegan muy bien. Muy bien. Pero Jordan liga que... No, es que ni mentira. Sí, no. Ya está. Sí, se nos termina el tiempo de la tira. Bueno, nos vamos al corte, chau. Hasta luego. Se nos termina el tiempo de la tira. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Tenemos una charla hermosa para compartir con ustedes. Mañana, bueno, vendremos con un poco más de información, ¿no? Valga el caso. Tocaba igual Libre Zavalera. Tocaba. Teníamos con muchas fotos. Tenía que ser libres. Tenemos un nuevo panelista de Colón, que el señor veía aquí. ¿Cuándo viaja Colón a Buenos Aires, no? Porque va a estar enfrentando a Abraham. Viajamos el sábado a las 7 de la mañana. Ah, bien. Viajamos temprano. No entrenamos. Descansamos. Y tenemos un compromiso muy importante el domingo a la 1. Y es titular. Va a ser titular. O sea, eso es lo único que voy a adelantar. Va a estar titular. Va a estar en el equipo. Ya no lleno de generos. Vamos a esperar confirmaciones igual. No, bueno, falta... Puede haber algunas dudas del equipo. Vamos a estar mañana actualizando. Bien, bueno. Gracias por escucharnos. Nos veremos en el día de mañana. Entregamos ya. Quédense juntos en Reky con Norber. Y bueno, Abraham nos vamos a molestar seguramente para hacer redes ahora en un ratito. Nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta la próxima. Chau. Chau.